Un domingo cerca de París, algunos parroquianos se encaminaron como siempre al único burdel del lugar. Era la única forma que tenían de creerse felices y de creer que creían en el amor. Pero encontraron las puertas cerradas con adornos de santos, ángeles, vírgenes e invocaciones a la virtud. Al principio los clientes pensaron que aquello era el milagro de algún santo perverso, pero pronto descubrieron la verdad. Las trabajadoras del burdel decidieron que sus hijas debían hacer la primera comunión. Solidarios los clientes fueron a la misa. Allí las trabajadoras del placer miraban con dulzura a sus pequeñas hijas inocentes, vestidas como ángeles. El momento no podía ser más extraño. Todas aquellas madres consagrando a sus hijas, todas vestidas de blanco, como un simbolismo de la castidad tan ajena a sus momentos cotidianos. Y en medio de la misa una de aquellas mujeres recordó su propia niñez, sus sueños de pureza, de un hogar, de un solo hombre que la amara con respeto. Recordó todos sus sueños y los comparó con la realidad de cada día, de cada noche. Y entendió que la vida le había negado todas sus ilusiones de niña. Entonces empezó a sollozar. Tocados por la emoción, los presentes en aquella misa entendieron la causa de aquel llanto reprimido. Y tampoco pudieron ocultar el propio, ni siquiera el cura, que con la estola se limpiaba las lágrimas y la nariz. Este es un cuento del escritor francés Guy de Maupassant, uno de los grandes de la literatura francesa. Un escritor que dejaba huella profunda no solo en sus lectores, sino en otros escritores que se dedicaron a plagiarlo. Y la historia de la literatura recoge algunos nombres famosos. Maupassant, producto de un hogar dividido, experimentó por caminos escabrosos del sexo extravagante y del abuso del alcohol y su panorama de emociones. Estuvo marcado por la misoginia, la misantropía y el pesimismo. Su talento exuberante y sus excesos pronto lo llevaron hasta el punto de no retorno y murió en un hospital psiquiátrico en plena juventud cuando aún le esperaba una mayor gloria. Él mismo trazaba su retrato interior cuando decía Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo del miedo. Pero ante todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio. Pero más allá de sus miedos y de su precoz partida, recordamos a Maupassant porque había nacido un día como hoy, 5 de agosto de 1850. Y le agradecemos siempre sus historias humanas, chispeantes de talento.